Música 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 El abuelo que no se pierde ninguna Ven, ven, a tu para acá Aquí está Aquí está dentro La comida Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Wow Aquí Aquí toda Aquí está el vigorón La yuca Mira ¿Qué más hay aquí? La ensalada El cacao ¿Esto es cacao? Cacao, sí Bueno, ahora voy a la avenida de la casa ¿Qué más? Bueno, ahora voy a la avenida de la casa La ensalada de la casa ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí?